Están entrando al hibor, esos son 150.000 Mi cabeza maquinándose en un piano y violín Yo llevo a mis malos y sacamos a repartir La misma de todos ellos siempre apartan un trozo pa' mí Siendo la Cone de Valencia-Madrid Bajando a la manga detrás de un MSC Taz en la del humo con un extintor y un Audi Enculando la trasera en una tienda Movistar Fata, Rai, Big Dix, Big Gas, So Thick Tu CV en el salón del Airbnb Yo y mis zorras en bikini están echando humo Cali Por eso los Black Label por salida están cobrándoles 3.000 Bustranando naves, lavando la feria, compraventa de automóvil Entramos al juego sin la llave En la plaza un loco, un marroquí generando clave Yo no tengo ganga, yo tengo un enclave Ciento y pico BPM el Cora cuando la 3. empieza a sonar Con la maza digo al ojo mora, yo soy randa ahora Hago misiones, dora la exploradora, fronteas peluco Yo te quito hasta la hora Ese tipo BPM el Cora cuando la No empieza a sonar con la maza digo al ojo mora Rave, 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 rave Rave, 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 rave rave Y si veo realmente hay 500 pavos en la alfombra Caño, Glo, realmente te hiciste recta, se está rotando Aquí sacamos 20k de cada palo que se monde Dios está en modo glosito, yo estoy en modo gerbón Conectada con el bien y el mal, joyas en el aeropuerto Son un pita en el control, pussy, esto no es metal Están hablando nuevos trucos, yo no voy a comentarlo Cómo haces esos racks, solo es control mental Viviendo en la carretera como un puto rockstar Quilas mostrando su puerto en poblado y en ciudad Christian Dior desde los pies hasta los cuernos de demonios Si me paro a hablar contigo, es probable que estés sobre Ben and Jerry, somos ricos del gelato, baby Dicelo Kenya, de la tira y al estrellato, baby Esto es un buggy, Range Rover, lo manejo crazy Se estalla un punto, luego otro y repetimos el Navy Esto es pa' mi mangas de isladores, pa' mi chispero y estafadores Un amor a mis enchufes, son mis proveedores A los fans fuera de España, investigaciones De no c other ¡Katiká! ¡Hasta la de bush! Bens a la Andrew La Fasera la Fasera ¡No! Lul penso que tiene una señalqualidad Todos Human Financial Fan Craft issement